El Banco Popular agradece y se siente muy honrado con este gesto de reconocimiento que le otorga la Cámara de Comercio y Producción de la provincia de España al cumplir 50 años de iniciar sus operaciones. Precisamente en esta importante y fértil provincia abrimos una de nuestras primeras oficinas. Fue el 12 de julio de 1964. Hace casi 50 años y hemos tenido la satisfacción gracias a la confianza y al respaldo de esta querida y emprendedora comunidad de haber acompañado incontables iniciativas de desarrollo, tanto a nivel empresarial como personal y familiar. La idea de crear el primer banco de capital privado en la República Dominicana se forjó precisamente aquí en la región del Cibar, en el seno de la Asociación para el Desarrollo de Santiago, APEDE, luego de los acontecimientos políticos del año 1961. Desde entonces la institución bancaria ha participado activamente en la transformación de la sociedad dominicana. Gracias al respaldo y a la confianza de clientes, accionistas, diferentes actores sociales y autoridades, hemos proseguido decenio a decenio innovando para desarrollar un exitoso modelo de liderazgo en el negocio bancario basado en principios y valores éticos. Transcurridos 50 años de iniciadas sus operaciones, el popular mira hacia adelante y manifiesta y renueva su compromiso en favor del desarrollo sostenible de la sociedad dominicana y los mejores intereses del país. A tu lado siempre. Una producción de NJ Productora Acceso sin límites